No hay nada que se compare Con la magia que me entregas en tu sonrisa Ese tierno y dulce timbre de tu voz Que me derrite el corazón Y es la razón que en mis mañanas sale el sol Usted quiero me pintar del día si acaso está gris Empeñaría mi alma con tal de verte Sonreír Un beso de tu boca yo te juro que podría hasta volar Hasta arañar el cielo con la punta de los dedos Y sin exagerar Para mí eres perfecta y no imaginas que tú logres provocar Cuando dices te amo Con mis zapatos despegas del suelo Te invito a vivir la vida de la mano de este loco Que nunca tiene un centavo a su favor Y hasta los bolsillos rotos Pero de algo estoy seguro No hallarás en el mundo quien te quiera más Desde cambiado hasta el nombre Desde ahora tú serás Mi bonita Un beso de tu boca yo te juro que podría hasta volar Hasta arañar el cielo con la punta de los dedos Y sin exagerar Para mí eres perfecta y no imaginas que tú logres provocar Cuando dices te amo Cuando dices te amo Mis zapatos despegas del suelo Y me incita a volar Te invito a vivir la vida de la mano de este loco Que nunca tiene un centavo a su favor Y hasta los bolsillos rotos Pero de algo estoy seguro No hallarás en el mundo quien te quiera más que yo Pues te he cambiado hasta el nombre Y desde ahora tú serás Mi bonita No hallarás en el mundo quien te quiera más que yo No hallarás en el mundo quien te quiera más que yo